Por un lado, el astrocito teñido en azul, por otro lado, una espina sináptica, y por otro lado, una expansión axonal de una neurona piramidal. Fíjense, esto es lo que de alguna u otra manera dejó entrever Santiago y Ramón y Cajal en sus descripciones iniciales. Estamos hablando de una unidad funcional a nivel de transmisión de información en el sistema nervioso, en el cual no solamente se incluyen dos componentes como los que estamos habituados a interpretar, dos componentes neuronales. Aquí tenemos una neurona, aquí tenemos otra neurona, pero vecino a estas dos neuronas encontramos lo que sería un astrocito. Quiero decir, con esto estamos revisando el modelo neuronal tradicional del proceso de información, en el cual solamente hay dos componentes, dos neuronas. En este caso, tenemos lo que se denomina hoy sinapsis tripartita, la cual compone tres elementos que comparten un espacio en común, que es el espacio popsináptico. Bien, esto cobra relevancia significativa a la hora de pensar el procesamiento de la información del sistema nervioso. Cuando hablo de procesamiento de información del sistema nervioso, me refiero al sistema nervioso en su conjunto, no solamente al sistema nervioso central. Bien. Y en la imagen de la derecha tenemos una reproducción informática, en donde vemos en azul los procesos astrogliales y en amarillo y en rojo las estructuras neuronales. Esta imagen, fundamentalmente, lo que quisiera destacar es la representación cuantitativa que tiene el tejido astroglial con respecto a las estructuras neuronales propiamente dichas. Fíjense que supera el número, con creces, las estructuras neurogliales respecto a las estructuras neuronales propiamente dichas. Ya en aquel entonces, Santiago y Ramón y Cajal se preguntaban cuál era la significancia funcional de estas observaciones que él hacía. Él se preguntaba hasta qué punto esta observación morfológica y estructural puede tener una significancia funcional. Bien. Y detrás de esa pregunta que se formulaba Santiago Ramón y Cajal, él hipotetizaba lo siguiente. La neuroglía de la sustancia gris vendría a constituir una vasta glándula endócrina intercalada entre neuronas y plexos nerviosos, destinada quizás a elaborar hormonas asociadas a la actividad cerebral. Fíjense qué curioso. Ya en aquel entonces, Santiago y Ramón y Cajal estaban promoviendo de alguna manera o estaba manejando la hipótesis de que las estructuras astrogliales o neurogliales podrían estar interfiriendo en el procesamiento de la información. ¿Sí? Muchos años atrás, de lo cual quizás hoy no lo podemos plantear desde un punto de vista un poco más científico. Pero fíjense que con los recursos que Santiago y Ramón y Cajal disponían en aquel entonces, tecnológicos me refiero, ya él manejaba este tipo de hipótesis. Y ahí creo que está un poco el dato relevante de su descubrimiento. Como él pudo eludir una omnipresencia del tejido neuronal aislado del tejido neuroglial en cuanto a lo que se refiere a interpretar el funcionamiento del sistema nervioso, él pudo poner foco un poquito más al costado. ¿Sí? Cuando la ciencia en ese momento iba completamente en otra dirección. Lo curioso de esto es que información convergente de esta última época, me refiero a la última década, está de alguna u otra manera retomando un poco el legado de Santiago y Ramón y Cajal y se está preguntando de alguna manera si en el proceso doloroso persistente, o como no me gusta llamarlo a mí, en este caso dolor crónico, pudiera existir una participación importante del tejido neuroglial en esta fisiopatología. Varios autores, en este caso citaría un artículo del 2013, los autores están promoviendo, están proponiendo la idea de que la glía tenga una participación importante en el procesamiento de la información en el dolor crónico. ¿Sí? Y no solamente esto, sino que le están dando una relevancia bastante importante, ya que promueven la idea de que en realidad el dolor crónico pueda en parte deberse a una gliopatía. ¿Sí? Es decir, no sería en este caso la neurona la más afectada, sino que sería el tejido neuroglial el que entraría en una disfunción y por tanto las neuronas empezarían a sufrir el procesamiento de información. Con esto no quiero poner por encima la estructura neuroglial de las neuronas, estamos hablando de una unidad funcional. ¿Sí? Ninguna de las dos está por encima de la compañera en este caso. ¿Bien? Este es el modelo que tienen en mente estos autores. Ya no están focalizados solamente en la transmisión de la información nociceptiva o dolorosa entre dos neuronas, sino que estos autores incluyen dentro del modelo tradicional, por un lado, a las estructuras neurogliales. La que vemos por encima es las células astrogliales, es decir, el astrocito. La que vemos por debajo es una estructura que básicamente depende del sistema inmunológico, que es la microglía. ¿Qué participación tienen estas dos dentro del proceso de la información dolorosa? La microglía, a partir de la liberación de sustancias sensibilizantes, condiciona la información a través de, por ejemplo, la liberación de interleucinas, lo que hace que se efectivice la transmisión sináptica de una unidad presináptica o una unidad postsináptica, ¿sí? Sin embargo, en este caso, en esta ponencia, la microglía va a pasar a un segundo plano. Quisiera focalizarme fundamentalmente en la participación del astrocito en este procesamiento de la información. Una de las funciones que se les atribuye al astrocito dentro del procesamiento de la información dolorosa tiene que ver fundamentalmente con la recaptación del glutamato. El glutamato, el principal neurotransmisor del sistema nervioso central, es uno de los que participa en las vías del dolor persistente o el dolor crónico. Cuando una neurona presináptica libera glutamato al espacio postsináptico, parte de este glutamato va a hacer contacto con las proteínas localizadas en la terminal postsináptica para, de alguna manera, comunicar, hacer efectiva esa comunicación en el proceso doloroso. Es decir, si este glutamato hace contacto con esta neurona postsináptica, la vía dolorosa es efectiva. Una de las grandes tareas que tiene el astrocito es recaptar el glutamato remanente en el espacio postsináptico, reconvertirlo a través de una proteína que es la glutamina sintetasa y reconvertirlo para el espacio presináptico. Es decir, aprovecha el glutamato en exceso para poder recapturarlo y volver a hacerlo efectivo. Cuando el astrocito aparentemente entra en disfunción, es decir, no funciona correctamente, esta acción no la puede llevar adelante. Y por lo tanto, el glutamato queda atrapado en el espacio postsináptico y eso hace que esta situación se converta como un estado de excitotoxicidad. El glutamato sigue haciendo efectiva la comunicación entre dos neuronas y esto puede reforzar la vía de comunicación entre dos neuronas. Bien, lo curioso es que dentro de esta sinácitripartita, que así es como se le llaman a estos tres componentes, se empiezan a descubrir funciones de los astrocitos que extrabasan los roles homeostáticos que estos presentan. El rol que he comunicado anteriormente es un rol homeostático, es decir, tiene que limpiar el exceso de glutamato, reconvertirlo para que eso no se convierta en un estado de excitotoxicidad. Pero se atribuye también otras funciones ligadas al procesamiento de la información del astrocito que tiene que ver fundamentalmente con la liberación de gliotransmisores. Los astrocitos son células excitables. ¿Y cuándo se pueden excitar? Precisamente cuando hay liberación de determinados neurotransmisores. Por ejemplo, la liberación de glutamato y estas otras sustancias son capaces de activar una función que tiene que ver con canales de calcio, en donde cuando el astrocito abre esos canales de calcio, esos canales de calcio generan la liberación de glidotransmisores. Lo interesante de estos glidotransmisores, que son también estos, es que estos glidotransmisores pueden de alguna manera actuar en la membrana postsináptica y de esa manera también modular la respuesta del terminal postsináptico. Por lo tanto, aquí tenemos dos vías posibles en las cuales el astrocito puede modular el procesamiento de la información dolorosa. Una a través de su rol homeostático y otra a través de la liberación directa de neurotransmisores en el espacio postsináptico. Un aspecto interesante que quisiera que se convierta un poco en el eje de este discurso tiene que ver con las posibilidades en que el astrocito pueda activarse. Una de las posibilidades es la que hemos citado anteriormente, la vía neuroquímica. La liberación de neurotransmisores pueden activar o pueden modificar el funcionamiento del astrocito tal y como hemos contado. Pero hay otra vía, que me parece la más relevante para este discurso, que tiene que ver con la vía mecánica. El astrocito no solamente responde a la liberación de neurotransmisores, sino que también responde por ser mecano sensible a estímulos mecánicos. Fíjense, en la imagen, en la gráfica de la izquierda, vemos astrocitos funcionando normalmente. Estos astrocitos, cuando reciben una carga mecánica, como por ejemplo, cuando nosotros, cuando podemos estar hablando de una situación contextual como la de un accidente de tránsito, en donde hay un impacto cerebral. Cuando hay un impacto cerebral, el famoso whiplash, los astrocitos captan este impacto traumático y, por mecanismos de mecanotranscución, básicamente, modifican su conducta. Parte de esa modificación tiene que ver con la hipertrofia y el aumento en la proliferación celular. En la imagen de la izquierda, en una técnica de inmunocitoquímica, tenemos astrocitos funcionando normalmente. Y en la imagen de la derecha, tenemos astrocitos luego de una activación, luego de una activación, producto de un impacto traumático. Esto vale tanto para un whiplash, como acabamos de comentarle, como también para una constricción crónica de un nervio. ¿Vale? A esto se le denomina gliosis reactiva, o astrogliosis. Para poder ser más claro en esto, que entiendo que es quizás un tanto complicado o complejo, quisiera hablarles un poco de cómo ha comenzado este estudio de la mecanotranscución en los astrocitos. Y tiene que ver, básicamente, con estudios provenientes del ámbito de la oftalmología. Aquí lo que tenemos es, básicamente, un ojo. Técnica de inmunocitoquímica, un corte. Aquí tendríamos el globo ocular. Aquí tendríamos, en azul, o un medio verdoso, a la retina. Aquí tenemos la cabeza del nervio óptico. Y aquí tenemos el nervio óptico. ¿Bien? Hay un ámbito en el que se ha desarrollado mucho el estudio de los astrocitos y su mecanotranscución, que tiene que ver con los estudios del glaucoma. El glaucoma se caracteriza porque existe un aumento en la presión intraocular. Es decir, el globo ocular se empieza a expandir producto del empuje de la presión intraocular. Y esto, de alguna u otra manera, deforma la retina y también produce una deformación directa sobre la cabeza del nervio óptico. Estas fuerzas se expanden, terminan estirando la retina y también terminan deformando la cabeza del nervio óptico. Lo interesante de esto es que la retina posee células gliales, las más conocidas y donde más se ha estudiado, que son las células de Müller. Y también la cabeza del nervio óptico posee una lámina cribosa, la cual también posee una mezcla entre células gliales y células de tejido conectivo. Estas células tienen como cometido, aparentemente, poder resistir a las fuerzas mecánicas ante el empuje del aumento de la presión intraocular. ¿Bien? Y lo más relevante, y ahí es donde quisiera apuntar con esta ponencia, es que cuando estas células transforman su funcionamiento, también van a afectar y modular el funcionamiento tanto de la retina como de la posibilidad de transmisión de información a través de la cabeza del nervio óptico de toda la información proveniente que proviene del ojo. ¿De acuerdo? Fíjense, este es un estudio por inmunocitoquímica directo sobre las células de Müller localizadas en la retina, en donde podemos ver una adquisición por citoinmunohistoquímica de unas células de Müller normales en un ojo normal. ¿Bien? El color verde es típico de la atención con técnica de multisitoquímica donde se capta la GFAP, que es una proteína característica de las células astrogliales. ¿Bien? Fíjense que en un modelo de glaucoma existe en las células de Müller localizadas en la retina un aumento en la hipertrofia y un aumento en la proliferación celular. Esto, por supuesto, que desencadenó una alteración en la función astroglial. Si venimos siguiendo con lo que hemos introducido en el comienzo de la charla, podemos entender que esta modificación por mecanotransducción podría estar afectando el procesamiento de la información fotosensible, de las células fotosensibles de la retina. ¿Bien? Lo que vemos aquí es lo que sucede a nivel de la cabeza del nervio óptico. Fíjense que esto es un corte, como aquí lo vemos, en el plano frontal de la cabeza del nervio óptico, en una cabeza del nervio óptico normal, luego en una cabeza del nervio óptico a los tres días del traumatismo y luego dos semanas postraumáticas. Fíjense, lo que vemos en negro es como las células astrogliales aumentan de tamaño, se hipertrofian, y aparte aumentan su proliferación. Y lo que vemos más clarito son los axones. Fíjense que hay como una especie de competencia, luego de un traumatismo a nivel de la cabeza del nervio óptico, entre las células astrogliales y los axones. Esto, en un modelo fisiopatológico de glaucoma, se traduce en una neuropatía. Los astrocitos terminan invadiendo el espacio de los axones y, por supuesto, terminan afectando su funcionamiento. Si nosotros hiciéramos un trazador, utilizáramos un trazador retrógrado para ver cuánto los axones transmiten información en un modelo de traumatismo del cabeza del nervio óptico, encontraríamos con que el flujo axoplásmico está en deterioro. Bien, la pregunta es, ¿esto sucede solamente en el sistema nervioso central o en el ojo? Bueno, al parecer, esto puede transpolarse o transferirse esta información directamente al sistema nervioso periférico. Y digo entre comillas porque esto de periférico y central quizás debiéramos revisarlo desde el punto de vista neuroanatómico. Algo curioso y que me llamó muchísimo la atención en los momentos de búsqueda bibliográfica tiene que ver con las células gliales satélite. Yo estaba muy convencido por la información que venía recopilando de que las células, los astrocitos, solamente se localizaban a nivel del sistema nervioso central. Pero me desayuno con la novedad de que los astrocitos también se encuentran en el sistema nervioso periférico. Y estos están circundando, por ejemplo, en esta imagen, al cuerpo neuronal localizado en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Sí? Y lo otro sorprendente es que son las funciones que tienen estas células gliales satélites respecto a las neuronas son bastante similares a las que encontramos en el sistema nervioso central. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que estas células gliales satélites son capaces de modificar el comportamiento del cuerpo neuronal en el ganglio de la raíz dorsal y conformar conjuntamente con las reacciones gliales a nivel del hasta posterior estados de mecanosensibilidad, estados de hiperargesia o incluso estados de alodinia. ¿No? Porque estas células sensibilizan y aumentan la excitabilidad neuronal a estos niveles. ¿Bien? Este es el modelo graficado de esto que acabo de comentarles. Fíjense que, de alguna manera, las interacciones son múltiples a nivel molecular. Cada vez se descubren más funciones que ligan al astrocito con la neurona. ¿Sí? Yo quisiera hacer un paréntesis aquí, ¿no? Cada vez que nosotros realizamos una técnica de inmovilización neural o hacemos un estiramiento o hacemos una técnica miofacial o lo que fuere, en el cual cambiamos la tensión del axón. ¿Sí? ¿Esa tensión axonal quizás pudiera interferir en la tensión de los astrocitos circundantes al ganglio de la raíz dorsal? ¿Sí? Este es el planteo que quisiera hacer radicalmente, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un modelo de movilización a nivel de la neurobiomecánica, pensamos quizás desde, me atrevería a decir, desde la acción hacia afuera, ¿no? Pero quizás no nos planteamos qué pudiera suceder a nivel de la mecanobiología celular, ¿no? Pero al parecer, por estos datos, me atrevería a decir que cuando uno cambia la tensión de una estructura neural, también cambia la tensión de estas estructuras astrogliales. Esto que le acabo de comentar quizás no sea solamente una especulación o una hipótesis. Ya hay gente que se ha planteado esto y lo ha puesto en marcha. Hay un modelo muy interesante que me pareció apropiado colocarlo en esta ponencia de unos investigadores brasileros, precisamente, de la Universidad de Biomedicina de San Pablo. La referencia es Santos, que ha hecho, y a mí me ha venido excelente para esta ponencia, ¿no? Ha puesto esta hipótesis en un modelo experimental. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha estudiado el comportamiento celular a nivel del gáncle de la raíz dorsal, en este caso, a nivel de la lumbar cuarta y ha utilizado un modelo de constricción crónica. Es decir, sobre un nervio, en una rata, ha hecho un modelo de constricción crónica, un efecto traumático sobre el nervio asiático. Y ha evaluado qué sucede con el gáncle de la raíz dorsal y con la guía satelital, una vez que se sucede el impacto traumático sobre el nervio y luego aplicando una técnica de movilización neural sobre el nervio asiático de estas ratas. ¿Vale? Estos son los controles en donde se puede ver de alguna manera la expresión de la proteína GFAP que estaría atiniendo de alguna manera los astrocitos y su actividad. Y estas son las dos imágenes, las dos fotografías de la lesión sin técnicas de movilización y la lesión con técnicas de movilización. luego del día 14 de injuria traumática y luego de técnicas de movilización que son simplemente estiramiento sobre el nervio en las cuales se aplicaban cada dos días y se aplicaron diez sesiones. ¿De acuerdo? Lo curioso de esto es primero, fíjense cómo las células gliales satélite en el modelo sin tratamiento hay un aumento en la prolificación de astrocitos. Y en el modelo con movilización neuronal podemos ver cómo la expresión de la proteína GFAP ha disminuido drásticamente y concretamente. Esto quiere decir que en el modelo sin movilización hay aumento en la actividad de la astroglia y en el modelo sin movilización hay una disminución. ¿Bien? Esto se acompaña también con estudios en relación a la expresión proteica de la GFAP una técnica que se denomina que se llama Wasterblot y lo que mide es la expresión proteica. Fíjense que la expresión de la GFAP en el modelo de constricción sin movilización está mucho más aumentado que en el modelo con movilización neural. Quiere decir la GFAP que marca los astrocitos en el modelo de movilización neural ha disminuido. ¿Bien? Y esto se corresponde con los parámetros clínicos ¿no? de estos ratones. ¿No? Fíjense pintado en rojo vemos los umbrales de mecanosensibilidad de estos ratones frente a un modelo de constricción sin movilización neural. Fíjense que no hay variación en el comportamiento de estos ratones frente a estímulos potencialmente dolorosos. Sin embargo luego de la movilización neural a partir del día 14 vemos como el umbral de sensibilidad de estos ratones empieza a aumentar paulatinamente según se suceden las técnicas de movilización neural. quiere decir que hay una correspondencia no solamente a nivel histológico sino que hay también una correspondencia funcional respecto a las técnicas de movilización a ver cuando hablo técnicas de movilización neural no hablo de estiramiento o deslizamiento nada en particular todo lo que pueda afectar la tensión del nervio. ¿Ok? Para concluir un poco esta ponencia me gustaría destacar fundamentalmente tres aspectos. Uno de ellos creo que estamos parados frente a un modelo distinto en cuanto a lo que se refiere a dolor persistente. Y tiene que ver con un modelo relacionado no solamente a los componentes bioquímicos que pueden afectar al dolor crónico sino también los modelos que están basados en la mecanobiología. celular aspectos que quizás nos guste bastante empezar a familiarizarnos a nosotros los fisioterapeutas. Lo otro es que la mecanotransducción de los astrocitos al parecer se proponen como una parte importante de la fisiopatología del dolor persistente. Tanto como la importancia que merecen los aspectos bioquímicos del procesamiento de la información. Y el tercer aspecto que es quizás un poco el que me gusta que me gustaría dejar en el ambiente es la posibilidad de dimensionar los cambios provocados por la terapia manual a escala celular respecto al procesamiento de la información dolorosa persistente. ¿De acuerdo? Gracias por su atención.